En esta hermosa fiesta, Lucho, Bebe, Carlos, de Salida Bueno, que viene el canchi, canchi ¿Por qué tomas amigo? Porque no tengo ni un perrito que me ladre Esperando estoy, linda bonita, ¿por qué no vienes a consolarme? Esperando estoy, linda bonita, ¿por qué no vienes a consolarme? Soy huerfanito ¡Añadito! ¡Añadito! ¡Eso! ¡Así! No quiero verte llorar Sonríe, sonríe, amigo ¡Eso! 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 Porque me voy lejos a otras naciones Tu eres huerfanito Soy Tu eres huerfanito De palmas, de y hallar De mí Tu eres huerfanito Soy De palmas, de y hallar De mí Encarcelado o perseguido Tal vez estaré 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 ¡Pero no voy a llorar! ¿A dónde estaré? ¿A dónde estaré? Mañana cuando me vaya de aquí ¿A dónde estaré? Mañana cuando me vaya de aquí Encarcelado o perseguido Tal vez estaré 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 ¡Cayambe! ¡Cayambe! ¡Bello cantón floreciente! ¡Mi alma por ti mucho siente! ¡Tu hijo Luis Morán te canta! ¡Ajá! ¡Con sabor! ¡Cayambe lindo! ¡Qué rica hermosa! ¡Pasaje bello! ¡En Ecuador! ¡Tienes coronas De oro blanco Y linda franja ¡Equimaxial! ¡Urillas mi cuerpo Con tus riquezas ¡Eres turismo Para el mundo! ¡Con cementeras ¡Ganaderías! ¡Como enriqueces Nuestra nación! ¡Son tus jardines De mil colores ¡Con lindas flores! ¡De mil sabores! ¡Bellas mujeres! ¡Roté corazones! ¡Cayambe! ¡Muy lindas flores! ¡Bellas mujeres! ¡Roté corazones! ¡Cayambe! ¡Muy lindas flores! ¡Trabajadores! ¡Somos sus hijos! Y bien queridos ¡Cantamos en cualquier gastinero! ¡Cantamos en cualquier gastinero! ¡Se salen por corazón! ¡Bellas mujeres! ¡Si, si, si, si! ¡Cayambe lindos! ¡No te quiero! ¡Yerritas lindas! ¿Dónde nací? La 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 ¡Lay, la, la, la! ¡En esta hermosa fiesta! Muchos de pescados desaludan. ¡Ja, sí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡La vueltita me grita! ¡La vuelta! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Con botecito hermano me va! ¡Y si no hay! ¡Vamos de hacer! ¡Bueno! ¡Que viene el canxi, canxi! ¡Escucha! ¡Te canta el morón! ¡Vamos bailando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos cantando! ¡La rica danza! ¡Canchis, canchis! ¡Bailando danza! ¡Canchis, canchis! ¡La rica danza! ¡Canchis, canchis! ¡Bailando danza! ¡Canchis, canchis! ¡Mi vecinita me anda diciendo! ¡Mi vecinita me anda diciendo! Contigo quiero canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis Contigo quiero canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis Esta chiquita no tiene novio, esta chiquita no tiene novio Pero ya sabe canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis Pero ya sabe canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis Saludos a toda mi gente de la provincia del Carchi, Inbabura y Cuchincha Esta señora con su marido, esta señora con su marido Día y noche, canchis, canchis, día y noche, canchis, canchis Bailando, danza, canchis, canchis, bailando, danza, canchis, canchis Mi abuelito con mi abuelita, mi abuelito con mi abuelita De vez en cuando, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis De vez en cuando, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis Esta chiquilla no tiene novio, esta chiquilla